Bueno, vamos a ver la parte que a mí me parece más importante de cara a la emprendeduría, que son las creencias. Muchas veces no emprendemos por lo que tenemos detrás, ¿no? Que pensamos, ¿no? Y vamos a ver las creencias, vayan pensando ustedes a una creencia que les limite para trabajarla, ¿vale? ¿Cómo podemos definir la creencia? Raquel, ¿qué es para la creencia? Perfecto. ¿Noelia? Seguro que lo clavo, venga. Sí, las dos cosas que han dicho. Las creencias las utilizamos para explicar por qué las cosas son y no son de otra manera. Son como reglas de funcionamiento, ¿no? Son puntos de vista que aplicamos sobre nosotros, los demás y el mundo. Me gusta poner este ejemplo que es en manual instrucciones. Es un libro en el que tú sabes que hay que desconfiar de la gente. Los verdaderos amigos son pocos. Los chicos no lloran. Son todo eso que hemos bebido, ¿no? Las definiciones que me gusta son ideas a las que nos aferramos porque pensamos que son ciertas. Y casi nunca sometemos a debate. ¿Ok? Tipos de creencias. Los chicos no lloran. Yo estaba en el colegio y iba a llorar. Me escondían, o sea, que pensaban que no era un chico yo, ¿no? No te pierdas lo desconocido. Esto es, vamos, ten cuidado con vos que es un socio. También anda mucho, ¿no? Amores en la distancia. Qué felices los tres. Mi abuela decía en versión canaria, amor de lejos, amor de pendejo. Si tienes pareja y se da para Nueva York, cuidado que te engañe, ¿eh? Fíjense lo que es vivir con esto, ¿eh? Si rompe un espejo, tienes siete años de mala suerte. Yo tengo una tragedia con esto porque en el 92 iba a estudiar la selectividad y se me rompió un espejo. Digo, bueno, pues hasta el 99, el 99 no hago nada. Mi madre tiene una contracreencia de que si echas agua con sal a la puerta, se contradice. Se cogió saltrini, muestró con agua, lo tiró y entonces estudié. Si no, me voy a pegar siete años sin hacer nada. Y también me dice que el éxito requiere esfuerzo. Tenemos la idea de que para tener éxito hay que matarse mucho a trabajar. Es una creencia, ¿no? Que los hábitos favorecen a los equipos grandes. Eso es el caso en el Barcelona, es verdad. Que las oposiciones ya están dadas para los interinos. Fíjate, si tú no eres interino, no estudias tanto porque sabes que están dadas ya, ¿no? Es la profecía que se cumple a sí misma, ¿no? Y si eres interino, te crees que es para ti y estudias, ¿no? Que en McDonald's tienen carne de rata. ¿No es verdad? Siempre que se habla de las creencias, se nombra el ejemplo de Roger Bannister. ¿Lo conocen, la anécdota? Vale. Se pensaba que el ser humano no podría nunca correr la milla por debajo de cuatro minutos, que era humanamente imposible, ¿no? Que era imposible. En el año 45, fíjense, en la historia de la humanidad, desde el Big Bang o desde la costilla de Adán hasta el 45, se había llegado a 401. Sin embargo, Roger Bannister, el 6 de mayo del 54, consiguió bajar de los cuatro minutos. Por primera vez en la historia. Qué casualidad que 15 días después, otra persona ha batido el récord. Y tres años después, 16 veces el récord. A margen de las zapatillas y de tal, la mejor de las zapatillas, tiene que ver con si piensas que es imposible, no lo haces. Vale, pues fíjense qué curioso, ¿no? Tres años se había batido 16 veces el récord. Ese es el típico ejemplo de que si crees que no puedes, no puedes. Vale. Estas roces me encantan. La gente es capaz de creerse cualquier cosa que le convenga. Entonces, créete cosas que te sean útiles. Vale, créete cosas que te sean útiles. Lo importante no es que las creencias sean verdaderas o no, que lo son, son ciertas para ti, sino que te sean útiles. Conozco una persona que dice que entre hombre y mujer no puede ver amistad. Bueno, pues ha perdido amigos. Solo tiene amigas. No creo que le sea útil. Y hay que ver las creencias que tienen ustedes, si les ayudan o no a montar la empresa. Vale. Desde luego, la persona que decía que después de los 35 no se puede montar la empresa, no le ayuda, ¿no? ¿Dónde vienen las creencias? ¿Dónde creen que vienen las creencias? ¿Cómo las adquirimos? ¿De dónde nos vienen? Del colegio, de la educación, de la familia, del momento histórico que estés viviendo, ¿no? De la sociedad, ¿no? Vale. De la opinión de los demás también vienen las creencias. Me gusta esto que dice Chivarría. No es que tengamos creencias, sino que las creencias nos tienen a nosotros, cuando nos dominan totalmente, ¿vale? Una creencia no se rompe de la noche a la mañana. Cuando eso pasa, lleva una respuesta emocional muy fuerte. En un momento es que las creencias se desgatan poco a poco. Hasta que un día te enteras que los reyes son los padres, que los reyes no existen, esas cosas, ¿no? Entonces, si una creencia la rompe demasiado rápido, puede generar un caos en tu vida. Mira, por ejemplo, supónganse que se demuestre que hay marcianos, que existen, pero de alguna forma será un caos que no veas. Achar el currículum para ir para ese planeta, ¿no? O que se demuestre que Dios existe y que no existe. Como no exista, el Vaticano se irá al kiosco. Se acabó el chiringuito. ¿Ok? O también, ¿qué pasa? Un impacto fuerte. Momento culebrón. Todos los culebrones acaban con una frase fuerte, eso que te cambia la identidad. Hola Luis Alfredo Jesús, yo soy tu padre. Este es un ejemplo que te coge y te impacta, ¿no? Que te cambia la creencia, ¿no? De quién era tú eso, ¿no? Vale. Voy a poner dos vídeos sobre las creencias. El primero, este es un tanto radical. Si hay alguien muy religioso, le pido disculpas porque se mete con la religión, pero me encanta porque es un vídeo, habla que las creencias son cosas subjetivas y que la realidad no existe. Y después uno de humor, primero este. Se utiliza, se llama, utiliza tu inteligencia. Que son subjetivas, que la realidad como tal no existe, son subjetivas, ¿no? Entonces este vídeo es un poco cañero, pero bueno, vale la pena verlo. Primer principio. Tu vida no representa la vida real. Vives en una burbuja, heredada de gran parte por tu familia, tradiciones, conocimientos, creencias, religiones, temores, prejuicios, supersticiones, opiniones, puntos de vista y complementada por las vivencias de tu propia vida. Si lo analizas muy bien, te darás cuenta que eres un subproducto de lo que pensaron, dijeron e hicieron, otros por ti sin preguntarte, que tus conceptos, tu religión o tus creencias varían, no según la verdad, sino tu contexto sociocultural. ¿Le has preguntado alguna vez cuáles serían tus creencias si hubieras nacido en Jordania? En Israel, en la India o en el que viven, probablemente serían muy diferentes a las que tienes ahora. Entonces, ¿qué te hace diferente? El paquete de creencias que depositaron en tu mente. Tú piensas con lo que sabes y dices lo que piensas, pero la información que hay en tu mente fue estratégicamente puesta ahí en el transcurso de tu vida desde que eras niño. Interiorizaste conceptos que forman parte de tus creencias más profundas y que nunca cuestionaste, asumiendo el 100% de su veracidad solo porque todos lo creen. Por eso, tu mundo se convierte en lo que estudias y enseñas lo que te enseñaron. En un sistema educativo sin fin que a toda costa busca uniformarte para sus propósitos cuando el uniforme anuncia una virtud ausente. Te vistes de lo que te hace falta y todo lo que dices son conceptos prestados que leíste en algún libro o escuchaste de alguien que lo leyó en un libro, olvidando que eres un ser inteligente, individual o acaso eres de los que creen que nacieron en un planeta diseñado para la vida, para cumplir única y exclusivamente un ciclo como el de los animales. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Tu realidad en la burbuja no es más que un conjunto de programas mentales impuestos que en gran parte has adquirido por los medios de comunicación que te impiden pensar con claridad, por eso no aceptas lo que no encaja en tu burbuja y en la mayoría de los casos no estás de acuerdo con la burbuja de los demás. Por eso la humanidad está dividida y siempre lo estará mientras no estemos en un estado de conciencia colectiva. La arrogancia no te deja ver más allá de lo que hay en tu limitada y conformista burbuja porque todos creen que tienen la razón y la tienen, solo que dentro de su burbuja y es más fácil rechazar que comprobar. Eso que tú llamas vida es tu cárcel. Por más cómoda y lujosa que sea y así tú te consideres diferente e independiente, tú sigues estando dentro de ella. Lo peor de todo es que no te das cuenta y cuando tu interior a través de tu mente trata de liberarse entonces tiene el entretenimiento. Y si aún así no es suficiente, te llenan de vicios y te hacen creer que eso es vivir la vida, te ponen a perseguir un mundo de ilusión, el que la sociedad te ha impuesto para considerarte alguien que valga la pena, un sueño que has aceptado y buscas a todo costo como la meta más grande a cumplir dentro de los 60 o 70 años que con suerte podrías vivir. Ante la innegable verdad que brinda la inteligencia, no la creencia, la inteligencia que saldrá a contender la desgastada y marchita argumentación de los necios e ignorantes, ciegos, guías de ciegos. Es hora de ver una nueva realidad que solo se puede ver con los ojos de la inteligencia. Allí está la verdadera batalla que debes librar, la que vence la ignorancia y derrota el fanatismo. Las religiones hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir, ahora ya están agonizantes, ya no queda espacio para faulas de paraísos y purgatorios de los traficantes de la fe. ¿Qué les parece? Está potente, ¿no? Y este ahora, ¿cómo cambiamos una creencia de golpe? A ver. Hijo, sí, esos son moradores de la vida. Supongo que deberíamos tener algo de esto antes, pero bueno, ahora ya que sí se me lloré. Es hora de que sepas la nada. Oh, padre, ¿no es cierto? Vale. Seguimos. Aquí hay un tipo de creencias que pueden ser limitantes para montar una empresa, ¿no? Para emprender un proyecto hace falta mucho dinero, casi todas las empresas cierran a los dos años. Ser emprendedor es una locura. Siempre es mejor trabajar para alguien que trabajar para uno mismo. O las personas empresarias sufren más que las personas empleadas. Son ejemplos. Me gustaría que cada uno de ustedes identifique una que a ustedes, distinta a esa, que les limite, ¿vale? Y vamos a... Una de esas. No, puede ser una de esas o otra. Mejor que sea otra, ¿vale? Piénsenlo para trabajarla, ¿vale? Solo no puedo trabajar o algo así o... Hay que ser rico. Y le ponen una frase, ¿vale? Lo ponen así con una frase. Gracias. 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 ¿Tendrán alguna, no? Me imagino. ¿Todas son tuyas? ¿La encuentras, David, alguna? Si pongo más, más todavía. Lo piensa porque es una creencia que tiene, o sea, es cierta porque la cree. Yo les digo, en coaching quizás es la mejor época, porque la gente ahora tiene que cambiar. La gente ahora tiene que reciclarse, tiene que reorientarse. En el río hay una frase que decía, cuando la marea suba, todos los barcos salen. A lo mejor es la época ahora para crear una empresa, según el sector, que hay poca actividad. A río revuelto, tal, ¿no? ¿Cuándo es mejor? ¿Cuando todo vaya bien y haya más competidores? No sé decirte. A mí me tocó ahora, pero no sé. Pero es una responsabilidad. Sí, es una responsabilidad. Lo que dice que ahora cuando salgan todos los profesionales, explote. Porque realmente lo que trabajamos ahora, yo que está en el método de huevo estoy, lo que mismo ha sido terrible, con esto del envolvimiento de la uva ha sido terrible. Yo no sé si ahora, o sea, algo como, no sé, como que abre un filtro y dice que queda. Pero fíjate que siempre es mejor trabajar. ¿Cómo que siempre? Depende del jefe que tenga o del jefe que no tenga. Pero la creencia dice, siempre es mejor trabajar. ¿Para alguien qué? ¿Para uno mismo? Pues no, porque si tu jefe te toca las narices... Sí, pero si no te fijas en la responsabilidad, te fijas en tu desarrollo personal. A mí, por ejemplo, cuando trabajaba por cuenta ajena, a mí me lo vas a decir, yo pedía permiso para ir a un curso. Pedir permiso. Eso ya me parece... Pedir permiso. Y yo que soy ahora la libertad. ¿Has encontrado alguna por ahí? ¿A la parte de esta? Ya, bueno, vamos a buscarla. Pero... Eso, bien, bien. El otro día alguien me lo dijo, le dije eso y se molestó. Bien. No te has dado cuenta. ¿Tiene que haber alguno en el cerebro? Porque lo que pasa es que es claro, tendrías que terminar con esto para los múltiples. No son creencias, son evidencias. Enrique, ¿tú tienes alguna? Bueno, yo creo que los empresarios necesitamos más de 24 horas en él para poder concreer uno que funcione. Y es la cosa. Vale, fíjense. Si él piensa así, va a matarse para conseguirlo. Los chungos que las creencias las da por cierto y las sigue. Bueno, vale, perfecto. Para trabajarla le he hecho un patrón aquí. Es un patrón de un autor de PNL, Robert Dills. Lo que hacen es, si quieren, esto lo explicamos, le digo cómo es. Hago un ejemplo y después usted con la suya. Me la mandan por correo y se las reviso, ¿vale? Esa es una creencia, me alegra porque un chungo vencía el otro día. No, 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 yo no tengo. Sí, es que tiene que haber, o sea, no tenemos que tener nada. Ya está la página 12. Voy a hacer un ejemplo y ahora le digo cómo se aplica esto, ¿vale? El libro que les aconsejo para trabajar creencias es Robert Dills, el pueblo de la palabra. Este es mi libro de la mesita de noche. Después leer el marca, para subir el nivel intelectual del cerebro, leo esto. Vamos a hacer 8 patrones verbales, ¿vale? En realidad, en el libro creo que pone 12, yo he fundido en varios para que sea más sencillo. Vamos a poner esta creencia. Debes desconfiar de la gente. Me han dicho, si no es una creencia, es una verdad. Claro, es una verdad porque es una creencia tuya. Esto te puede limitar en muchísimo. O sea, ya en la vida, ya monté una empresa, no te quedas ni de tus clientes, ¿no? Entonces, tienes que identificarla como que es limitante y que quieres trabajarla. Digo, vale, sí. Vamos a aplicar los patrones. En primer lugar, está intención positiva. No tienen que copiar, está todo ahí. Dirigir la atención a la intención subyacente de la creencia y hacer hincapié en los efectos limitantes. En cristiano, dices lo que hay de bueno en la creencia y luego lo que hay de malo. Es lógico ser precavido, sin embargo, esta creencia llevar al extremo puede ser limitante porque te aísla. De alguna forma, la recoge para que no parezca muy mala, pero después dice lo que tiene negativo. Es bueno ser precavido, pero te puede aislar. Ese es el patrón uno, intención positiva. En el patrón consecuencia, directamente vas a lo que te limita. Dirigir la atención hacia un efecto negativo de la creencia. Pensar así puede convertirte en un ser solitario, lleno de miedo y sin amigos. Ahí ves la consecuencia. Ya la parte buena te la saltaste. Tres, este quizás es el más fácil y el más directo. Fragmentar hacia abajo. Básicamente, concretar. Reducir los elementos de la creencia en porciones más pequeñas, de modo que cambie la generalización definida por la creencia. Básicamente, ¿de quién debes confiar? De los vecinos, de los desconocidos, de los amigos, porque gente enorme. ¿De quién? ¿De la gente que monta contigo el negocio? ¿De quién? ¿Vale? Es concretar. El caso contrario es generalizar. Fragmentar hacia arriba. Cuando tú generalizas, pierdes sentido la cosa, ¿no? Debes confiar de la gente siempre, en todas las circunstancias, en todas las situaciones. Si es un bombero que te va a salvar de un incendio, también tienes que desconfiar. Es generalizarlo para que llegue el ridículo, ¿no? Y metes siempre las palabras, siempre y todo. Bueno, aquí pierdes fuerza la creencia, ¿no? Otro resultado. Esta también es muy eficaz. Reformular la creencia de un modo menos limitante. Por ejemplo, a lo mejor, no se trata de desconfiar, sino de tener cierta cautela con determinadas personas. Esto es menos limitante, ¿no? Es como quitar un poquito de negatividad, ¿no? Estrategia de la realidad. Básicamente es preguntar cómo lo sabes, ¿no? Indagar las evidencias que tiene la persona, que tiene la creencia, para dar a cómo es cierta. ¿Cómo sabes eso? Que debes desconfiar de la gente. ¿Acaso conoces a toda la gente? ¿Qué evidencias tiene? Es que una vez, ah, una vez. Fíjense, muchas veces nos marca una vez, para siempre. Tuviste un socio, te fue un cáncamo, todos los socios son cáncamos. Aprendemos así, ¿eh? El contraejemplo, esta es la más fácil. Es buscar una experiencia que rompa la creencia, ¿no? Seguramente en tu entorno, ahora mismo puedes identificar a dos o tres personas por las que ponen la mano en el fuego. No. ¿Y tu pareja? No. No, ahí tiene un problema. Ahí tiene un problema. Pues tu madre, tu padre, alguien tienes que fiarte, ¿vale? Hay que buscar esa persona. Y por último, bueno, aquí, el contraejemplo es la forma más común de desafiar una creencia. Pensamos la creencia, España nunca pasa de cuarto. ¿Que era una realidad? ¿Que era, no? Pero, basta, una vez que hayan pasado, ya no nos lo creemos, ¿vale? Ya pasamos y ganamos y todo, ¿vale? De paliza. Perfecto. ¿Se acuerdan? Se pensaba antes que un hombre de color, un hombre blanco, nunca podía dar un hombre de color en velocidad. Pues hace dos años, Lemetri, creo que se llama, ¿no? Ganó el europeo en 100 metros. Vaya, fue, ¿no? Para que vean, ¿no? Esto es un contraejemplo. Gerarquía de criterios. A mí es el tema que me gusta. Mira, es revaluar la creencia con un criterio que sea más importante. Es como conectar con los valores. ¿Qué es lo importante? Mira, tal vez lo importante es disfrutar de los amigos en los que confiamos, y no tanto si la gente es o no de fiar. ¿Qué más da que la gente es? Si nunca vas a conocer a todo el mundo. O lo importante es disfrutar de tus cosas y no a la gente, ¿vale? Entonces, yendo para atrás, para verlo todo. Intención positiva es ver lo bueno que tiene y luego lo malo, ¿vale? Aquí, lo malo. La consecuencia, ver lo malo que tiene. Fragmentar hacia abajo es concretar para ver qué gente es esa, qué tipo de gente es. ¿Vale? Fragmentar hacia arriba es generalizar todo siempre para que la creencia pierda sentido. Otro resultado, que se trata de un modo menos limitante, es la realidad. ¿Cómo lo sabe? Contra ejemplo, con una evidencia que contradiga la creencia. Y por último, jerarquía de criterios, para ver qué es lo importante, ¿vale? Entonces, lo que les pediría a ustedes es que cojan su creencia, este fin de semana, este puente, cuando quieran, cuando la detecten, cuando ustedes la detecten, por fin, o háganlo sobre esa. No tengo creencia limitante. Eso es una creencia. A ver cómo queda eso. Va a ser complicado, pero venga. Lo hacen. Me lo miran por correo. Aquí tienen el correo mío. Si lo tienen aquí, también es coach, arroba gmail.com. La trabajan, yo se los reviso si quieren, ¿vale? No la paso, no. Quité de ahí, ahí tiene más, quité de la analogía para no complicar, ¿vale? Para no complicar. Y vamos a ver ahora algo que... Vale, antes de irme, vamos a ver, anclas y alas, sí, vale. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Se llama anclas y alas. Anclas es lo que te limita, puede ser la economía, o algo, o tu timidez, tu desmotivación, y las alas, que es lo que te ayuda. Puede ser un factor externo o interno. Buscamos, básicamente, anclas. Son obstáculos que tienes en tu proyecto. Pueden ser externos, por ejemplo, la economía no favorece este tipo de servicios, o pueden ser cosas tuyas. Pues mi carácter, evito mucho riesgo, no me atrevo, no soy decidido. Y después, alas, que son tus recursos. La economía ahora demanda este tipo de servicios, o internos, sobre todo internos, ¿no? Pues soy emprendedor, me la juego, me gusta innovar, ¿vale? Vamos a identificarlo, ¿ok? A menos siete. Sobre tu proyecto. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Gracias. Entrando aquí. Gracias. 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 Es parecido, parece conocido. y se han asesorado y todo ya si, bueno asesoramiento si, para montar todo esto si, en el medio estamos con el ayuntamiento si, o sea, ya se vemos básicamente todo para que sea un sitio de referencia en el norte y en el sur ¿sale la vio o qué? ¿sale la vio o qué? ¿qué pasó con el ancla? vale, es como tú lo entiendas perfecto, pero el fracaso porque es un ancla del fracaso si no ha habido fracaso, ¿no? no, que le tengo como ¿sabe por qué? es muy es lógico porque yo en todas las empresas en que estaba un fracaso ¿sí? tenemos aquí una mujer gafe en todas, todas, todas ¿te lo has pensado bien? no, yo me he pensado ja, 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 ja ja, ja, ja ja, 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 ja Gracias. 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 Tienes que poner ahora aquí el ancla en el documento, el ancla que has detectado y al lado una acción, al menos una acción para superar ese ancla, ¿vale? ¿Puede ser que sirve? Entonces te podemos mandar, o sea, en lugar de con este formato te podemos mandar. Vale, mándamelo, mándamelo. Perfecto. Pues vale, perfecto, pues sí. Lo mismo, pero en vez de A, ¿sabes? Lo podemos en su dificultad, por parecido. Claro, para que sucedan ustedes de la organización, más bien, ¿no? De la asociación. Esto sería como más personal. Ah, ¿no? Claro, sí. Ah, nosotros decimos en plan... Vale, entonces sí. Sí, aquí el que lo hace es la persona. El DAF fue más bien para la empresa, no para la organización. Vale. O sea, es complementario. Tú vas a ahorrar muchas cosas, parecida. Sí, sí. Entonces ahora tienes que coger las anclas y poner al menos una tarea que vas a hacer para mejorarlo, ¿vale? Dime. Sí, te doy más. Sí, sí. ¿Será por fotocopia? Gracias. ¿De cuál quieres? ¿De las de la de la de la de la de la? No, 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 no. Ah, por qué. Gracias. 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 license ajustes ya, ammonia, directa ñ negocia con la entidad o lo que fuera para volver. La relación es, sí, la misma y es la suena que voy a hacer. Esta y esta es la misma columna y aquí. ¿Encontraste esa acción a la de esto? Las acciones tienen que ser concretas, concretas, concretas. Por ejemplo, ¿tengo timidez? Trabajar con un coach o ver un libro o leer un libro de cómo vencer la timidez. Algo que sea concreto, concreto. Para que lo puedas hacer. Tienen que ser cosas que tú te veas haciendo. Una acción tiene que ser algo que tú te veas haciendo, para que sea concreto. ¿En esto aquí, algo concreto? Sí. Aquí las anclas tienen que ser las mismas que aquí. Las anclas son estas y a esto, ¿cómo lo arreglas? Bueno, entonces, solicitar un tipo de financiación para mi empresa. Esa es una acción. Las acciones tienen que ser concretas, si no, no se consiguen. Pueblo, creer más en mí. Eso es súper abstracto de narices. Pueblo, pues, ser más asertivo, desarrollar una conducta asertiva con mi pareja, lo que sea. Ahí son cosas concretas. Pueblo. 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 Gracias. 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 Dos minutitos y ya seguimos. Gracias. Gracias. Los Shaheen me los envían y se los corrija un a uno, ¿vale? Lo hacen con detenimiento, ¿vale? Pero quiero que conozcan esta técnica. A ver, aquí. Tic, 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 tic. ¿Conocen la estrategia Disney? ¿La conocen para los proyectos? Una educa muy famosa, ¿no? Se trata de un ejercicio práctico que se aconseja salir a la hora de montar un proyecto. Y en su caso un proyecto empresarial, ¿no? Tienes que pasar tu proyecto bajo tres filtros. Un soñador, un realista y un crítico. Siempre hace falta esta televisión. Alguien que sueñe, hay una frase que dice imaginar es la parte más importante de la realidad. Tiene que haber alguien que sueñe, a la margen de la realidad que sueñe, que imagina, que invente. Luego, alguien realista, centrado en el cómo. Y el crítico pensando en lo que puede salir mal. Sería la eterna ideal. El soñador, el realista y el crítico. Vamos a ver lo que es cada cosa. Lo creó Walt Disney y en todos los proyectos pasaba por tres filtros. Adoptar estas tres perspectivas te da una información más general del proyecto. No está sesgada por un sombrero, digamos así. El soñador habla el lenguaje de quiero. Proyecta su visión en el futuro, imaginando que su sueño se convierta en realidad. Aquí piensen, o sea, no sean nada críticos. En los mundos de yuppie, no pasa nada. Verbaliza desde el futuro sin entrar en postulados racionales y sin autocrítica. Es un loco, no pasa nada. Refleja el pensamiento visionario en estado puro. Algunas preguntas son, ¿qué objetivo quiero conseguir? ¿Qué tipo de empresa quiero crear? ¿De qué forma repercutirá positivamente en mi vida que este proyecto se haga realidad? ¿Y qué sentiré cuando lo consiga? Aquí viene a la persona pensando, sueñen. Es la parte más importante. A continuación, el realista. Aquí es el que hace los números, la calculadora. Aquí puse a alguien soñando, aquí la calculadora. Se centra en los aspectos prácticos de la puesta en marcha del plan de acción. Sobre todo se centra en el cómo, ¿vale? Y en los pasos vas a seguir. Es decir, exactamente qué nivel de inversión te hace falta. Cómo vas a conseguir los recursos. Quién te va a asesorar. Qué factura de fondos mensual necesitas. Y cuáles son tus costes fijos, por ejemplo. Digamos que este es el de los números. Puse aquí una calculadora. Tenemos el soñador que piensa y flipa, por decirlo así. El realista que es el que va al cómo se implementa esto, a ver los números, los cálculos y tal. Y luego el crítico. Está la frase, piensa mal de ser taraz. No es exactamente eso. Pero sí es pensar a la defensiva, previendo obstáculos y dificultades. Es como dice, y sí, ¿vale? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, no sería mejor esperar a que pase la crisis para montar la empresa. Ese es el crítico. ¿Por qué va a venir a mí un cliente si hay otras empresas consolidadas? ¿Por qué va a funcionar la empresa en un contexto de crisis? Ok, entonces. Son tres hombres los que hay que pasar el proyecto. Que para que no copien ni nada, ya se lo pase aquí. Es decir, lo quiero comentar con algunos de ustedes, ¿no? Entonces, hay una serie de preguntas por cada rol. Entonces los paso para que lo hayan respondido de otro lado, ¿vale? Entonces no hay que dejarse ya por uno solo, sino por los tres. Que eso es el equilibrio, ¿no? ¿No conocían esto ustedes? ¿No conocían la dinámica? Sí, pero no era... O sea, lo que me necesito no era mucho nunca. ¿Pues a ver? Pero esto no tenía la... Sí, sí, eso es ahora, sí. 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 Eso ahora, sí. Eso sí lo comentamos más que sea a alguno de ustedes. Otra vez, ¿la qué era? Tengo manía, ¿eh? Ah, sí. Vale, se la di la... Cojan esta, ¿sabes? La tenía juntas. ¿Ves a ver si atendían o no? Qué raro esto, ¿no? ¡Veo! 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 alin Gracias. 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 Acabaste, Raquel. Amén. 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 La acción. Un minutito y ya comentamos. ¿Qué pega podría tener tu proyecto? ¿Qué pega tendría tu proyecto? Pues no. ¿Pega en qué sentido? Pues a ver. De que hay una inundación en la zona. No. Digamos ya más relacionada con la actividad. Pues esta actividad no tiene futuro en Canarias. O es demasiado joven para hacer esto. O esto no es tan fácil de montar. Una vez que tendría alguien para este. Alguien quiere montarse esto, ¿por qué no querría montarlo? ¿Por qué no querría montarlo? Vale. Vamos comentando. Si quieres, Raquel, comenta tú el tuyo. Venga. El apartado del soñador. Una pregunta que queremos seguir. Y usted va a montar mi propia empresa. Vale. ¿Para qué? Para vivir de ellos. Los beneficios es trabajar para mí mismo. Y donde quiero que me lleve, vivir de mi trabajo es un 30 de mayo. Perfecto, vale. Ya soñaste. Siguiente. Siguiente. El tema de la vista. La pregunta era. Fue en enero de 2013. Los pasos. Primero, puse la burocracia. Después, habita el espacio. Y tercero, conseguir los clientes. Vale. ¿Y el tema crítico? ¿Por qué alguien podría objetar el plano? Pues, por el tema de la situación, que la situación es mejor. Ah, ok. Vale. Y después, lo que le falta, pueden iniciar los planos. No. Dependiendo de un cambio de certificación, para poder iniciar los planos. Vale. David, ponés tu caso. Voy a darte el micro. Me lo doy. Sí. 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 Lo que quiero conseguir es tener una empresa de referencia en el sector dentro de unos pocos años. ¿Para qué? Para ver que soy capaz de subsistir y llevar mi propio negocio. Siempre he trabajado en una empresa por cuenta ajena. Entonces, algo de propio. ¿Y a dónde quiero llegar? Pues, al sueño de mi vida. Montar un taller para un sector premium. Coches de gama alta. Muy bueno. Entonces, esa es la idea. Ese es el sueño. De ahí que sale. El realista. A ver, dale el palo realista. Venga. A ver, chaval. Abrirlo el próximo año, en febrero. Los pasos. Ya el primero lo estoy dando, que es difundir la idea de mi negocio a familiares y amigos. Y a los contactos que tengo. El segundo paso, abrir la empresa. Y el tercero, conseguir todos los clientes posibles. Mal. Y luego el crítico. Ya esto ya me lo han dicho gente que... ¿Por qué no abrirlo, amigos ingenieros? Pues, porque el mercado ha descendido mucho. Entonces, ahora mismo se puede ver saturado. Ellos lo han saturado y yo no. Entonces... Amigos me... Tú estás en el soñador todavía. Yo estoy en el soñador. Yo quiero abrirlo y... ¿Qué te dejes soñar, carajo? Y luego... Lo que le falta en plan, pues, es una financiación para los primeros meses. Para ir tirando. Perfecto. De momento está bien como estrategia. Después hay que hacer el plan de acción que vamos a hacer al final, con pasos concretos, con fechas. De momento es como un esbozo. Vale. Pásale el micro, si puedes, Anuelia. Anuelia. En la soñadora, pues, lo que quiero conseguir es crear la asociación junto con el espacio sociocultural y petería. El propósito es crear el espacio de referencia. Los efectos beneficiosos serán, pues, que se restaurará y arreglará la casa, aportaremos socialmente a la comunidad y tendremos un puesto de trabajo los tres. Y esta idea nos llevará, o me llevará a ser independiente, a tener mi sustento en algo que me guste y que me enriquece. Perfecto. La realista, pues, estará completado en el 2013, en marzo del 2013. El objetivo de empezar solo. Y los pasos, pues, son a adecuar la casa, las gestiones y la planificación de actividades. Y me quedé en el crítico. Vale. Sería como ustedes dos han querido ser referencia en sus sectores. Este es el sector de referencia, ¿no? Ustedes. Muy bien. Pues, soñamos. Perfecto. Eh... Vamos a seguir ya entrando en la acción. ¿Conocen Kaisen? ¿Lo que significa Kaisen? ¿Es un asesino? ¿Es un asesino, claro, no? ¿Qué significa Kaisen? Eh... ¿Qué significa Kaisen? Es una filosofía que utilizan japoneses. Exacto. Significa mejora continua. Siempre mejorar, mejorando y poquito a poco, si puede ser posible, ¿vale? Si creen en un libro de referencia para esto, ya siempre van la palabra referencia. Si creen en un libro de referencia para esto, es el camino del Kaisen de Robert Maurer. Lo explica muy, muy bien. El origen de la palabra, Japón y todo eso, ¿vale? Y realmente vienen de la industria automobilística. Les pongo un ejemplo. Eh... Tenemos pensado muchas veces que el cambio tiene que ser radical. Por ejemplo, Johan Cruyff llevaba no sé cuántos años queriendo dejar de fumar y al final lo consigue cuando, ¿qué? Cuando tiene un ataque al corazón. Lo hace de golpe. Pero el cambio de golpe es solo un tipo de cambio. No hay que hacer las cosas a lo bestia. Si entiendes que el cambio tiene que ser radical, como el de Michael Jackson, que ha cambiado de color, si entiendes que el cambio es así, te asustas, ¿no? Para eso está el Kaisen, que significa mejora continua con el carácter de poquito a poco. En el coaching lo aplicamos poquito a poco, ¿vale? Hay una parte en el cerebro, que es la amítala, que es la que se encarga de regular la respuesta de huida o la frontalización crítica, ¿no? Supóganse que viene ahora este tigre por aquí. Yo no digo, ay, tengo que quitar el powerpoint, tal, despedirme, como un tiro. Toma el control, la amítala del cerebro, y me hace huir, ¿vale? A mí pasaba con... Me dice, ¿da bien para aquí? Y digo, no, como un tiro. A mí pasaba de pequeño con mi gran... Temor, Angela Channing, ¿se acuerda? Yo veía a la vieja aparecer y me asustaba ya, ¿no? Con los viñedos agretir. Cuando está en una situación de emergencia, tu cuerpo, tu cerebro toma el control y entonces ya o lo enfrenta o te va. Yo me voy. Gritas, se cienes las alarmas y sales corriendo, ¿vale? Como un tiro. ¿Qué pasa? Eso es cuando tu vida corre peligro, pero a veces te pone objetivos tan fuertes, que tu cerebro actúe igual. Por ejemplo, dietas estrictas que exigen renunciar de golpe a todos los alimentos favoritos. Cuando te mandas un salomillo y a partir de mañana la lechuga te estresa. Comenzar un ritmo de vida extremadamente usado para saldar de dudas personales. Sacaba en el programa este ajuste de cuentas que cogía Vicente Castellano, le quitaba toda la tarjeta y le ponía cien euros para la semana. Entraban en crisis, en ansiedad. Muchas veces con estos objetivos reaccionas así. Buscar situaciones sociales arriesgadas para combatir la timidez. Si eres tímido no pasa nada. Un discurso delante de mil personas para la terapia de choque no siempre es lo mejor, ¿no? O en tu vida has hecho ejercicio pero vas a empezar a correr una horita. Porque una horita es menos, ¿no? Que una hora. Todos los días por la tarde. A partir de mañana el lunes empiezo. Y el martes ya no se acuerda. Cuando pasa eso, realmente tu cerebro se asusta. O este, por ejemplo. Déjalo a partir de mañana, vamos a dejar las hamburguesas. Cuando eres una hamburguesa, ¿no? El mismo. O esto, ¿no? Da un discurso para quitar la timidez. Esto es muy malo, ¿no? Se te hace cuesta arriba. Cuesta arriba, muy difícil. Y la amiga se asusta y te asusta. Entonces, ¿qué pasa? Hay que actuar. Otra forma es. Descompón lo que vas a hacer poquito a poco para que la amiga no se dé cuenta. Como el perro niña, con silencio y con sigilo. ¿Ok? Cuando mejoras un poco cada día, al final ocurren grandes cosas. Cuando mejoras tu forma física un poco cada día, al final se produce una gran mejora en tu forma física. No mañana ni al día siguiente. Pero al final has hecho un total de progreso. No hay que buscar mejoras rápidas y espectaculares, sino mejoras pequeñas, día a día. Esa es la única forma de que ocurra. Y cuando hacen, permanece. John Buden. Conozco gente que ha querido el hábito de caminar. Le cuesta. ¿Qué hace? Pues mira, cinco minutos a caminar hasta donde llegue. Al día siguiente, cinco minutos. Al tercer día, diez minutos. Y ha llegado ese día. Mira, es que si no camino una hora al día, ya no me hallo. Es generar comportamientos poco a poco. Para incentivar pequeños pasos, hay que generar pequeñas preguntas. Como decía Lao Tzu, un viaje de miles de kilómetros debe comenzar con un solo paso. Supóngase que yo tengo un mal clima en mi empresa. Bueno, yo no, yo soy yo solo. Pero bueno, supóngase que somos 20... Esto es una empresa. Y quiero mejorar el clima. Una acción a lo bestia es, a partir de mañana vamos todos contra todos a ver qué es lo que está pasando aquí. Uy, eso a lo mejor me estresa. Sin embargo, ¿qué pequeña acción puedo hacer a partir de mañana, poquito a poco, para que mejore el clima laboral? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo. Preguntarle a Raquel qué tal la familia. Desayunar un día con Enrique, otro con David. ¿Qué más se le ocurre? Y va por los físicos, ella. Bueno. ¿Una? Tú mete comida siempre que es la cosa mejor. ¿Qué más, Tommy? Vale. Puedo hacer cosas poquito a poco, que después redunden. Vale, por ejemplo. A partir de mañana, ¿quieres ser más positiva, Lucía? ¿Qué puedes hacer? Vale. ¿Qué tal la radio? Vale. Vale. Hacer meditación también. Predisponerte. Perfecto. Por ejemplo, para hacer ejercicio. Un día te pones el chándal y sabes caminar 5 minutos. Al día siguiente caminas 6 minutos. 7. Y se crea el hábito. Funciona. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos acostumbrados a que hay que sacrificarse. Y esto es una bobería, parece. Entonces, si no cuesta, no se consigue, ¿no? Tienen la casa limpia. Política de un espacio de la casa. Un rincón. Y limpias 5 minutos nada más. Pasó 5 minutos, deja de limpiar. Es para crear el hábito, ¿vale? Deja de derrochar. Cada vez que llegas a la caja, quitas un artículo de la cesta. Sistemáticamente. Para dormir más. Te vas a la cama un minuto antes. No lo habitual. ¿Vale? Se hace mucho en inglés. Cada día aprender 100 palabras o 20 palabras, lo que sea, ¿vale? ¿Qué pasa? El enemigo. La creencia de que si no cuesta sangre subir lágrimas, no es verdadero cambio. ¿Vale? Es que esto es muy fácil. Es una tontería. ¿Vale? Y luego la intención es conseguir la meta súper rápida. No tenemos paciencia. Exacto. Y dice, yo veo más a la mente y tiene que ser el problema. Y no, ya, no... Exacto, exacto. No veo nada, ¿sabes? Exacto. Y el tema de la técnica y aprender bien las cosas, también las cosas. Exacto. ¿Qué pequeño paso puedes dar mañana mismo, aunque sea festivo? Bueno, para el viernes, venga. ¿Qué pequeño paso puedes dar mañana mismo? Que te ayude a consolidar tu proyecto. ¿Qué se les ocurre? Se me ocurre uno. Pedir cita en la Sociedad de Desarrollo. Por ejemplo. Vale, ya lo hice. ¿Qué segundo paso puedes hacer? ¿Y cómo puedes hacer eso? Bueno, pues puede ser. El martes voy al servicio de cambio de empleo para las subvenciones que hay. Cosas concretas. Las acciones que vamos a ver ahora, las acciones tienen que ser con una fecha. Si no, no las consigues. Por eso, he puesto esta dinámica final, que se llama los siete pasos. Que, ojo, van firmadas, con lo cual te tienes que comprometer a hacerlo. Voy a poner siete pasos que vas a hacer, en base a los que has visto, que pueden ser Kaizen o no pueden ser Kaizen. Los siete pasos que vas a hacer, desde la semana que viene, con fecha de desarrollo. Si esto no lo pones, no lo hagas. Úsalo como clines para la lista de la compra. Si no pones fecha, no sirve para nada. Son siete pasos que vas a hacer. La próxima semana. Si ya pones pegas con el... Sí. O la otra. ¿Qué tienes que hacer la semana que viene? Ahí vemos ya a los agentes de cambio, vale. Y van firmados, eh. Vamos, gracias. Hombre, si quieres más, más. Bien, bien, me gusta esa actitud, ¿eh? ¿Pueden ser más? Venga, vale. Fecha tiene que ser concreta, ¿vale? Si voy a poner el día exacto, mejor. ¿Pasar por él? Pero es festivo, el 1 de noviembre. Fíjate, ese es rápido. Puso una acción para mañana, que mañana no se trabaja. ¿Viste esta tarde? No. Cuidado con las prisas, que muchas veces tenemos el efecto champán. Salimos corriendo a hacer algo. ¡No se tiene razón! No se mire, ¿vale? Tienen que ser cosas específicas, al más mismo detalle. ¿Qué pasó? ¿Asuntos propios? ¿Esto qué es, Raquel? ¿Qué hiciste aquí? ¿Algo para los reyes o qué hay? ¿Poder? ¿Algo voy a poner dedicado a lo que voy a hacer en mi empresa? Claro, para siempre tu empresa, claro. Si tienes que ir al campo a comprar para tu casa, eso es otra cosa. No me interesa mucho, sinceramente. Lo quité yo, lo quité. Lo quité yo. Tengo que hacer un bizcochón para el mar. Por favor. Pero nos vamos a reunir unos cuantos. Pero usted lo puede hacer incluso en conjunto, solo chachi. Sí, cada uno tiene una cosita diferente, pero cada uno tiene que su... Un día hace unos problemas y te lo quitaste. Sí, ya. Planabilidad, ¿no? Genial. No, plan de... Ah, sino económico, ok. Sí, la mayoría todavía no tenemos toda la información. Aquí más o menos simplemente... ...de cada cosa que vamos a hacer, cuánto lo queremos sacar y qué debemos hacer para sacar. Ok. ¿En fin de año vas a trabajar? No, en la fecha 2. Ah, vale. ¿Qué pasa? En el 21.112... 31.112... La página web, el 22.112. Vale. Si tienes más de 7, como Enrique, que tenía... Ya, afínate que te relajaste. Mucho mejor. Ya, afínate que te relajaste. Mucho mejor. ¿Te compromete? ¿Qué día vas al campo a ver los reyes para producir? No, yo, hay que capturar la materia de cliente. Mire, yo tengo seis, los cuatro, seis. Porque aquí ya, una vez que notifican a mis clientes, ya yo ya estoy ahí trabajando. Le dejo mi tarjeta y que pase por ellos que estamos seguros. La fecha cuanto más exacta mejor. Segunda quincena es capa, pero puedes afinar más. O cuarta semana de noviembre, por ejemplo. ¿Cómo fecha y hora? ¿Eh? ¿Cómo fecha y hora? Hombre, sería genial la hora y todo, ¿eh? Gracias. 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 ¿Qué tienes que hacer después de todo eso? ¿Más concreto? ¿Algo más concreto que puedas poner? ¿Conseguir objetivos? Puede ser establecerte los objetivos de venta. Eso puede ser una acción. ¿Establecer objetivos de venta? Exacto. ¿Eso es el propio? No, va a sacar. Tienes que sacar lo de ti. ¿Establecer objetivos de venta? ¿Para el año, para el mes o para lo que sea? ¿Qué hay en localidad ustedes? No, es que realmente me he llevado un documento suyo y yo le voy a hacer un documento. Ah, ok, perfecto. Ya tiene las 7, pues ahora cada uno lo lee y tiene que estar convencido. Y las pilla sobre todo. ¿Ya acabaste, Tommy? Te falta una nada más. De manera continua. ¿Terminé la última ya para hacerlo todo? A ver cómo quedó. ¿Vemos que acaben ellos? Venga, Raquel, que sea concreto y sobre todo con fecha. Venga. Voy a empezar mi plan de bebida. Es un paso de la oficina. Perfecto. ¿Sabes cómo vas a hacerlo? ¿Tú sola? ¿Con alguien que te ayude? En principio de día voy a llevarse a la comuna de comercio, pero por el tanto no la hacen en mi vida. Vale. ¿Qué día es eso? El 7 de la oficina. Vale. Bien. ¿Lo firmaste, no? ¿Lo vas a hacer? ¿Será que se te descuenta 500 euros de la cuenta por cada cosa que no cumplan? ¿No sabías? Lo haces en el inglés, ¿no? ¿Qué día es eso? El próximo fin de semana. Bien. Vale. Después puse buscar un programa de informática para la disposición de... Que eso me puse la próxima semana. No, no crees que... La próxima semana está en el límite de que puede ser ya en vivo, porque es de lunes a domingo y... Yo te llamo la semana que viene para si lo conseguiste. Después puse informarme sobre la subvención a autónomo y también puse la próxima semana. Vale. Te conozco que como tengo en casa el asesor, pues no puedo poner ya, si quieres. Perfecto. Después puse habilitar mi oficina y ahí está un poco más ambigua porque puse la primera de diciembre a diciembre. No, eso es de lunes al 15, un mes que viene, no lo otro. Eso es el peligro que lo dejas ahí pendiente. Sí, porque la voy a tener en el mismo asiento y se va a sacar a la... Después puse empezar con el negocio en enero de 2013. Vale. Y contactar con los primeros clientes a partir de incluso antes. Vale, vale, bien. Quedó lo de la habitación ahí que no... Es que es quincena de un mes que este no lo otro. Vamos, Carmen. Ah, yo también. Claro, claro. Lo mismo es lo mismo. Nada, el día 2 tengo que pasar por el Colegio Corredores porque llevo ya un edifico esperando por el código. No es plan. Sé proactiva. Había puesto el día 1 incluso, ¿eh? Mañana. O sea, se dio cuenta que era festivo. Esperando. Entonces, sin ese código no puedo hacer nada. Una vez que en la segunda semana de noviembre, que espero yo tener ya ese dicho código, tengo que contactar con las compañías para incorporar lo que son unas ciertas condiciones al proyecto de viabilidad. Vale. Tengo que conseguir ese código, parece como una película, ¿eh? Tengo que tener ese código. Parece una película. Bueno, es el código de colegiado donde con el código de compañía ya puedes trabajar por el corredor. Perfecto. Sin ese código no se puede trabajar por compañía de corredor, no hay en el título. Bueno, después, bueno, en la tercera semana de noviembre espero tener ya mi, ya iré al campo, a ver, para que lo limpieza y me quise estar preparada. Dijo, espero tener, uy, 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 irás, no espero ir. ¿De qué depende? ¿De ti? Bueno, depende si tengo yo la cuenta corriente. Bueno, el jabón lagarto es muy barato. Bueno, entonces, en la tercera semana a ver si ya tramito. A ver si ya. Mira, uy, ahí es el lenguaje que poco poderoso es. Ah, es que con el gobierno. Sí, la culpa es Rajoy, ahora no. Qué fácil, echa la culpa afuera. Venga, sigue. Para comprar el jabón, Rajoy, venga, sigue. Y iré al gobierno autónomo a ver si ya hago los camites de alta, porque está muy alta de lo que no es autónomo. Y en la primera semana de diciembre espero estar ya en mi despacho. Espera, no, estarás en tu despacho. Estoy en mi despacho. Estoy en mi despacho. Estoy en mi despacho limpio, ya con el teléfono conectado. Y después, en la segunda semana de diciembre, notificarlo a los clientes, contacto con mis clientes. Y bueno, en enero de 2013 espero establecer objetivos y invitarlos a todos. Espera, no, establecerás objetivos. Quítate el espero. Parece como que, ¿de qué depende? Parece que, ¿de qué depende? Parece que voy a ir al coche, a ver si depende de la cosa. Pero la espero, la espero. Parece como que no tienes seguridad en que lo vayas a conseguir. Quítalo. Vamos, Carol. El mío es el mismo. Vale. Vale, venga. Bueno, pues nosotros tenemos que dar fechas marcadas de varias cosas, porque el proceso está bastante avanzado, aunque va muy lento. El día 6 tenemos reunión con la cámara de comercio, a las 8 de la mañana. ¿Ves? Esto es concreto, esto. No espero, él va a ir. El día 12 tengo reunión con la Sociedad de Desarrollo, a las 12 de la mañana. ¿Eh? Trabajo con los desarrolladores, estamos haciendo un trabajo de desarrollo web, que ya lo estamos haciendo diariamente, nosotros vosotros. ¿Introducción de datos? Sí, introducción de datos entre la web. Luego, bueno, el día 7 queremos ir a los temas, para el tema de las subvenciones, como bien que ha dicho la compañera, ¿no? Que, bueno, están un poco retenidas, porque todavía están conseguidas en el 2011, así que... De momento, para poner la portada, para sacar unas fotos. Espera un momento para poner la portada, y así vamos a ser famosos. Ahí ya. Ok. Ok. Bueno, así es el día 7 de diciembre, después del día 5, o sea, que ahí lo aspectan un poco, la reunión con la desarrolladora de web, están ya trabajando con ello, ¿no?, para cualquier revisión de que haya que hacer una modificación en la web. Luego, estoy intentando inscribirme, que te iba a preguntar si tenías algo que ver, para que me hicieras una mano también. La cámara que me ha hecho un impulso de mentalidad para el desarrollo. No tengo nada que ver. Porque es que inscribirme no ha gustado el caso. No hago más el caso, sino que... Que hay una manga, ¿eh? Que hay una manga. No tengo nada que ver. Y bueno, y la UTE, a través de un amigo que conoce a la formadora, y a través de eso estamos intentando meternos en el curso. Y ya está. Hasta el día no tenemos posibilidad con que empiece el curso. Ve, usa todos los recursos. Está bien. Y... El acuerdo con la agencia de viajes. Dentro de la web debe haber una agencia de viajes. Tengo bastante avanzadas las negociaciones. Hay un acuerdo económico, pero tienen que cambiar un par de variables. Con lo cual, esto es lo que está más en el aire, porque hasta que no se cierre la web, no puedo cerrar este acuerdo. Ok. Es un lugar condicionado. Y el registro percentil para el día 8, que va a inscribir lo que está a la marca de la empresa. Ok. Muy bien. Pues un concreto todo, ¿eh? Vamos. Que Enrique dijo. ¿Pueden ser más de siete? A ver. Se tiró el farol. Siete nada más. No, mira, yo, mira, el día 5 tengo dos cosas. Que es una cita con los operadores. Ya tengo las consultas a las 11 de la mañana. Después, con el banco, con temas de transiciones y tal. Después, eso es el día 5. El día 6, tengo con la CEO ya a las 9 de la mañana tengo cita también. Ah, se mueve, ¿eh? Eh, después, el punto 4, creo que no me la he tenido en el punto de duda y tal. Y tal, de un eco y tal. Es un poco desastre porque no va a ser solo la marcha cuando pasa quince días y se me venza. Tiene que tener que se coger porque no va a pedir el punto de... Después, en fin, bueno, lo que es volver a la cocina, pues es una modificación en la cocina. Entonces, ¿te lo que es volver a presupuestar a la cocina? No sé si irá a Conforama que dice que... Y incluso, ¿a qué sitio va a ir? A Conforama. A Conforama que están diciendo que tal. A Conforama. A Conforama. Publicidad a Conforama. Bueno, acabo de rematar un tema de la jardinería y después con el tema de la piscina, porque es una piscina a menos cuarta, vamos a ver. Y bueno, a todos los hombres las tengo ocupadas, con horas y pencha y nada más que yo te voy a hacer dos llamadas y después me voy a ver en el plazo. Ok, perfecto. Vale, muchas gracias. David. La gente dirá, ¿qué pasa hoy que viene toda la gente a asesorarse? ¿Qué está pasando hoy que el día 5 vamos? Sí, sí, sí. Al colegio de inmediato de hoy, ya llamé, todo lo que me dijeron que va a pasar la semana que viene. La gente va a pasar la semana, el que llevaba este de mano estaba, entonces un poco para asesorar. Luego, cita la seguridad social y buscar un seguro de la seguridad civil. Contraba las dudas, me hace una asesoría laboral, no me entero. ¿Para qué día? Uy, diciembre ya es ambiguo. Sí, diciembre es la primera o segunda quincena, porque la segunda quincena de noviembre hay un curso que da el cambio de teléfono que es para funciones y demás de, para empresas, para los emprendedores. Entonces, fui esperando a la fecha y en la fecha fue ya para los emprendedores. Perfecto. Y luego comenzar la actividad en febrero de 2013. Bien. Que la actividad estaría en casa porque no va a tener el visita, porque es un trabajo más de cambio, porque no va a estar en casa. Vale. Dice que ustedes hacen uno de los tres, lo dice, vale. Bueno, hoy vamos a meter en transversión porque hemos empezado ya a hacer un ejercicio entre nosotros de las tareas que queríamos hacer. Entonces, cuando, bueno, se llamaba Milográfico y al final se quedó en plan de acción y hoy justo vamos a meter un poco para... Hoy ya, mira, esto es acción, acción. Que sí, carajo. Coño, quédense aquí si quieres, hasta las dos se van a quedar aquí, si quieres. Se reúnen ahora. Y ahí ya tenemos un poco las tareas que hay que ir haciendo nuevamente. Después, el viernes, ahí tenemos visita del ingeniero. Mañana jueves tenemos que terminar con una pequeña obra que estábamos haciendo la cocina. En el 9 de noviembre tenemos que tener el plan de arreglo de la carpintería exterior de la casa, por lo que vamos a hacer y demás. Pero no, 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 no. ¿Cómo te motiva? ¿Cómo te motiva? ¿Qué es? ¿De qué vas, chicos? ¿De qué vas? Dar una idea, aconsejale, ¿qué tiene que hacer? No, pero no tanto parece, sino porque la necesidad de indicamiento va a estar condicionada por otras cosas. No va a tener una limitación sobre eso, sino vamos a ir para más cosas. Entonces, no sé la fecha, o sea, no puedo poner fecha hasta acá, porque tú sabes que es otra cosa. Vale. El 1 de diciembre estará ya terminado el estudio de mercado, que queremos hacer, y en la segunda semana de noviembre tenemos que tener ya una consultoría. Perfecto. Y luego, la única que está en el que estamos en esta área es que en diciembre, también tenemos, el 1 de diciembre, como fecha a tope. Ah, fecha a tope. Perfecto. Perfecto. ¿Algo más, Tommy? Yo, con un lado, yo, en paralelo, hay un plan de acción económico, y un plan de viabilidad, pero el plan de acción económico se puede poder seguir desde el oriente, y la viabilidad sí que hay mucho condicionante, pero yo tengo toda la información para hacer, el plan de viabilidad que hacer, pero bueno, voy a inventar mi cosa. Perfecto. No, pero en general, tiene bastante puestas las pilas. Tiene la pregunta, ¿qué es lo de la asociación para la vida? ¿Qué es lo de la asociación para la vida? ¿Qué es lo de la asociación para la vida? ¿Seguimos ya para acabar? ¿Enrique? Después seguimos, después seguimos. ¿Sómalo para acabar el vídeo? Para acabar un vídeo para irnos con un subidón para pensar que todo es posible, ¿vale? A todos, a todos, venga, vamos allá. ¿Sómalo para acabar el vídeo? No. Sí funciona, claro. Hay que ser lo que ojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!